Dentro del curso de Ciencias Naturales y Tecnología, en esta semana estuvimos hablando sobre los tipos de energía. Recordemos que está la energía potencial, la energía cinética. La energía potencial es aquella que ocasiona un cuerpo en reposo. Por ejemplo, un vehículo, en este caso siempre observamos que tenemos un vehículo al fondo, por ejemplo. Y podemos observar que el vehículo se encuentra en reposo, pero no por ello deja de tener energía. Sin embargo, siempre el vehículo va a tener su propia energía a través de la energía potencial. La energía cinética, y observamos al fondo, por ejemplo, los vehículos que están pasando. Los vehículos que están pasando son vehículos que están en movimiento. Esa es la energía cinética, los vehículos que están movilizándose de un lugar a otro, teniendo libertad de locomoción. Observamos también la energía hidráulica, aquella que es generada por el agua. Los molinos, por ejemplo, cuando captan grandes cantidades de agua, y esta produce energía para dotar a una población, para dotar a un municipio o inclusive a una república. También observamos la energía térmica, que indicamos que es aquella ocasionada por los cuerpos de calor, ya bien sea calor natural o el calor artificial. Cuando hablamos de calor natural, nos referimos al sol. El ejemplo clásico le puse, que usted agarra una lupa y con los rayos del sol, usted observa cómo la hoja de un árbol, la hoja de un cuaderno, se va quemando poco a poco. Y cuando hablamos de la energía artificial, que ahora vamos a indicar el nombre correcto, nos referimos a un horno microondas, por ejemplo. Cuando usted va deprisa y necesita cocinar algo, necesita calentar algo, en todo lo que vamos, prendemos el gas, la estufa, que también es el tipo de energía artificial, vamos y lo prendemos en el microondas, ocasionando la energía térmica, la energía ocasionada por el calor. Al fondo, observamos una planta de energía. Esta podemos observar y recrear al momento de hablar de la energía eléctrica. Observamos acá en la planta, que observamos al fondo, que esta dota a toda la población de San Pedro y parte de la población del municipio de San Marcos sobre la energía eléctrica, aquella que llega a cada uno de los hogares, a través de diferentes tomas, conexiones, que perfectamente un ingeniero, un electricista puede ampliar en la materia. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que esta energía es muy importante para el desarrollo de una comunidad, para el desarrollo de un municipio, de un pueblo. Y por último, también, la energía que nos ocasiona a nosotros mismos, la energía metabólica. Indicamos que esta es la energía ocasionada por las células. Miles de células existen en nuestro organismo y al momento de que estas se movilizan, al momento de que estas se unen, ocasiona la energía metabólica. Es decir, aquella que me permite que yo pueda subir mis manos, que yo pueda sentarme, que yo pueda ponerme de pie y que yo pueda movilizarme de un lado a otro. Esto es ocasionado con la propia energía que el ser humano organiza y acciona a través de las células. La energía, un tema muy importante en la sociedad, un tema muy importante para cada una de las personas, porque sin energía no hay movimiento de los cuerpos. Que el Señor les bendiga, chicos. Estudien, esfuérzense, por favor, porque ustedes pueden. Bendiciones.